Y así es gente, Raymond Manco acaba de sorprender en un partidazo en Estados Unidos, así es, en la liga de Pedro Galese, así es gente, el día de hoy el peruano sorprendió, volvió a las canchas, esto dejó sorprendidos a todos los narradores de dichos partidos, incluso llegó hasta los argentinos que no podían creerlo, recordemos que Raymond Manco es una de las promesas peruanas que pues nunca llegó a ser uno de los mejores futbolistas, si hablamos en cuanto a selección, ya que tuvo todo para triunfar pero no lo aprovechó, ahora está retomando ese camino, claro que el tema de la edad y todo ello ya no le ayuda a ser profesional como si fuera joven, pero al menos no está quedándose en lo que era aquí en Perú, en jugar de torneos de barrio, estaba alejándose ya del profesionalismo y ahora acaba de confirmar una gran oferta en Estados Unidos, por un torneo donde el premio será un millón de dólares, así es gente, Raymond Manco competirá en este torneo donde se enfrentarán a grandes figuras, entre ellas Cés Fábregas, una figura de talla mundial, Cés Fábregas será también rival para Raymond Manco, además gente, cabe destacar que también se enfrentará a Pedro Galese, el arquero de la selección peruana, y seguro se pregunten algunos por qué se va a enfrentar si se supone que este torneo es muy aparte a lo que sería la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, la MLS, y es que según lo mencionan también los propios periodistas estadounidenses que trabajan incluso para este torneo, muchos de ellos, pues mencionan que aparte de que se juegue este torneo entre los propios equipos participantes, donde uno de ellos estará Raymond Manco, pues también se buscará para el tema del dinero y haber más ganancias económicas, pues que el equipo ganador de este torneo donde estará Raymond Manco, si por ejemplo Raymond Manco logra ganar con su equipo, ser campeón y ganar el premio, pues enfrentarse al campeón de la MLS, esto lo quieren hacer como ya un tema de dinero para obtener más ingresos, para que también se puedan repartir más premios, y también con el tema de hacer más conocido este torneo a nivel ya de todo el país, claro que se podrían enfrentar si es que en caso llegan a la victoria, esperemos que suceda esto, ya que sería muy épico, pero enfrentar al peruano Raymond Manco, así es, un jugadorazo que aún tiene mucho talento, y por ese motivo incluso el equipo decidió comprarlo, decidió traerlo como un refuerzo para este torneo, enfrentar a Pedro Galese, que es el actual arquero de la selección nacional. Así es que ahora déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, esto del equipo y del torneo ya es confirmado, Raymond Manco es nuevo jugador en Estados Unidos, ahora solamente esperemos que lo gane, y que pueda enfrentar de ahí a Pedro Galese, ¿creen ustedes que aún este peruano pueda salvar su carrera? Claro que ya no va a volver a algún club como lo hacía de joven, donde incluso pasó por Europa, pero al menos estando en Estados Unidos yo creo que podría participar en estos torneos, y estar alejado de los problemas que muchas veces se ven envueltos los jugadores estando en Perú, es por ese motivo que muchos de ellos terminan perjudicados y no pueden seguir subiendo en cuanto al nivel en sus carreras de fútbol. Ahora déjenme en los comentarios, cracks, ¿qué opinan al respecto? Nos vemos en un próximo video, recuerden que me ayudó mucho dando el like, compartiendo el video y suscribiros a este canal, si aún no estás suscrito, cuídense mucho y adiós gente, chau chau gente. Chau chau chau.